Dios, adiós, Jesús ya nos vamos y te llevamos en el corazón el día que viene Jesús volveremos y te traeremos en el corazón el día que viene Jesús volveremos y te traeremos en el corazón Dios, adiós, Jesús ya nos vamos y te llevamos en el corazón el día que viene Jesús volveremos y te traeremos en el corazón el día que viene Jesús volveremos y te traeremos en el corazón seremos fuertes con tu fortaleza y tu grandeza será nuestro poder pues la virtud se acrisola en las pruebas y sin la cruz imposible es vencer pues la virtud se acrisola en las pruebas y sin la cruz imposible es vencer y sin la cruz食 y sin la cruzfunction y sin la cruz y sin la cruz CC por Antarctica Films Argentina